7 con 33 minutos, un placer saludarlos y pues bueno vamos con la información ahora sí a detalle del clima porque bueno en estos momentos ya está lloviznando en algunos puntos del área metropolitana así es que bueno pues se cumplió los chubascos por ahí aislados el cielo con la nube que amenaza por lo pronto la temperatura aquí en Monterrey en los 29 grados centígrados tenemos la humedad elevada vamos a ver mañana que ya es jueves acerca el fin de semana y continúan los pequeños de vacaciones hay que tomar en cuenta que hay posibilidad también de chubascos aislados aunque pues bueno por ahí en ratos el sol no se nubla completamente el cielo todo lo contrario máxima los 30 grados un refresco muy favorable en las temperaturas ahora sí que pues bueno aunque estamos en la canícula nos ha tocado muy bien que no han subido mucho las temperaturas y todavía le cuelga un poquito hasta el 24 de agosto que termina los 40 días más calurosos del año así es que vamos a ver qué nos espera para agosto por lo pronto mañana la mínima en 21 máxima los 30 grados para el viernes inicio de fin de semana también hay posibilidad de chubascos aislados con la máxima que continúa muy favorable en los 30 grados centígrados el sábado ya se despeja un poco más el cielo y se ausenta esta posibilidad de precipitación con la máxima los 31 grados mínima en los 22 y para el sábado como les comento gran estabilidad domingo también lunes se despeja mucho más el cielo la próxima semana iniciándola con el pie derecho mucho más despejado el cielo más solecito aquí en monterrey máximas en los 31 32 grados centígrados miércoles y jueves de la próxima semana también al parecer se registran pues bueno los cielos bastante despejados con ausencia de lluvia y las temperaturas también prácticamente muy similares a todo lo que va esta semana que han estado como máxima fase lunar actual recuerden que es un cuarto creciente y la próxima también pues bueno ingresando el domingo 25 de julio a las 20 horas con 37 minutos siendo una luna llena 28 grados centígrados excelentes condiciones nada más a cuidarnos mucho porque ya se está registrando lluvia y hay una información muy importante con mi compañero esgardo del billar que nos tiene